de la sentencia del Supremo que va a realizar Pedro Sánchez y indica que los españoles no somos iguales ante la ley. Hay una serie de personas, que es el Gobierno en concreto y los independentistas y los terroristas de Bildu, quienes están por encima de la ley, quienes pueden y quieren imponer además una sociedad que no esté basada en la verdad y que no esté basada en la justicia, sino que única y exclusivamente esté basada en que el Gobierno lo detenta en ellos. Esto es gravísimo. Yo creo que además lo más grave, sinceramente, además de que dejamos de ser iguales ante la ley los españoles, porque empieza ya la arbitrariedad del Estado, sería como Luis XV, el Estado soy yo, todo soy yo, yo decido que es justo, que no es injusto, que es verdad, que no es verdad, vamos camino de eso, pero nos tenemos que dar cuenta que esto forma parte del proceso independentista, secesionista, que marcó ETA con la firma del acuerdo con Zapatero, que por cierto todavía no es público, pero sí se puede leer las grandes líneas en el libro que publicó Eguiguren, que fue el socialista encargado de hacer las prenegociaciones con el grupo terrorista, y este proceso secesionista requiere que no haya presos, no pueden seguir presos, ni los setarras, ni pueden seguir presos aquellos que a través de un golpe de Estado violento, porque fue violento como lo vimos en las calles de Cataluña, y con los policías que han sufrido daños, que algunos de ellos han tenido que dejar el servicio activo, desgraciadamente, lo cual muestra que el criminal queda impune su crimen y encima tiene el sustento del Estado, y sin embargo el policía que ha trabajado, que ha sufrido y ha arriesgado su vida por mantener la ley, el orden y el bienestar de los españoles, desgraciadamente queda completamente abandonado por este Estado socialista y, por supuesto,